Yo soy parquímetro y mi nombre es Patricia Matamala y me encanta mi trabajo. Bueno, primero que nada que se estacionen con nosotros el sistema parquímetro de la comuna de Wynn y por un tema más por resguardo y seguridad de tus vehículos. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, de nueve a dos y media, de cuatro a ocho y sábado de diez a dos de la tarde. Lo importante es que la gente recuerde que los horarios nosotros también tenemos que cumplirlos como el usuario debe cumplirlos. Porque nosotros debemos retirarnos a nuestras casas y también un tema de colaciones. Nosotros no resguardamos cuando están mal estacionados porque es tu responsabilidad que te estaciones bien dentro de la zona limitada que está de los parquímetros. Entonces, si tú te estacionas mal, obvio que el de atrás o el de adelante te va a pasar a llevar y nosotros no tenemos ninguna seguridad de cómo cobrarle que te paguen los daños si tú haces una infracción. El tema de tarifa aquí como parquímetro, bueno, la mínima comienza de cero a treinta minutos, es de tres veinte. Y bueno, no creo que pagar tres veinte por tener tu vehículo seguro sea un impedimento de pagar. Hay gente que le ha pasado por evitarse pagar tres veinte, te han robado, te han quebrado los parabrisas, los vidrios, por evitarte pagar tres veinte. Yo creo que aquí es un tema que nosotros igual estamos como resguardando los vehículos, o sea, no estamos obligados a cuidarlos, pero sí te los resguardamos. ¡Gracias! ¡Gracias!